...cerca de los casos de coronavirus y virula de mono, luego volvemos a la cocina. ...recuperados y estamos controlando a este menos de la mitad de casos para que continúe la misma dinámica de estos 101 recuperados. Los casos activos se encuentran en Santa Cruz, 93 en Cochabamba, 4 y en La Paz, un caso que próximamente esperamos cerrar tal como hemos ido cerrando varios departamentos como Potosí, como Chiquisaca. Ahora, todos los casos de virula de mono se encuentran concentrados en su mayoría en Santa Cruz, en Cochabamba y un caso en La Paz. Esta es la cantidad de casos recuperados, mejor dicho, de los casos positivos y de los casos que todavía se encuentran activos. De los 5 que reportamos en la semana 31, todos se han recuperado. De los 10 que reportamos en la semana 32, todos se han recuperado. De los 27 que reportamos en la semana 33, todos los pacientes con virula de mono se han recuperado. De los 23 casos que presentamos en la semana 34... Son las palabras del Ministro de Salud en este reporte epidemiológico. Los casos de virula de mono, si bien están subiendo, hay personas, pacientes ya recuperados y la mayoría se encuentran...